Música Frank, acabo de ver a Joel González dentro de la casa Yo lo veo cada rato, se ha hecho muy amigo de tu hermana Mal pues, mal Pésimo Bueno, pero no venía a hablarte de eso Voy a ir a almorzar con mi tío Ramón ¿Me acompañas? Ay no amor, tu tío Ramón es muy aburrido Solo habla de caballos, del hipódromo Bueno, entonces iré solo ¿Le das mis saludos? Claro Me voy a demorar porque vamos a almorzar y una sobremesa larga, ¿no? Bueno, te cierro para que descases Tengo la cortada perfecta No, todavía me queda un clavo suelto ¿Dónde está el amor? ¿A dónde va cuando muere? Y duele mucho pensar Que nunca va a regresar Pasaron noches vacías Con nostalgia y dolor Muchachos, ¿qué ha recibido del otro camarero? De Jim Al que le dijimos me ponía la mermelada y a la crema de rocoto Buena gente era Y lo hacía bien Sí, bien chévere el tipo Sí Sería extraño, ¿no? Un poquito de gracia, un poquito de gracia En los labios del que esté contigo hoy Y cuando llegue ese día verás Que sin pensarlo tú me traes Psst, psst, muchacho Ven ¿Está hablando a mí? Imposible El señor Montalbán se refiere a mí Dígame, señor Montalbán, ¿qué se le ofrece? ¿Por qué no en vez de meterte donde no te llaman No te vas a vigilar, vigilante Que para eso te pago Sí, Jimmy, se refiere a ti ¿Y? ¿Y qué? Bueno, hace tiempo que no hablamos y Quiero saber qué es lo que piensas hacer ¿Sobre qué? Sobre eso No lo estoy entendiendo Eso A ver, señor Montalbán A mí ya me quedó clarísimo que A usted solamente le da asco La idea de pensar que Alías y yo Podemos ser amigos Pero no se preocupe Porque su hijo piensa lo mismo que usted Sí Sí, ¿sabe qué? Eso está bien Cada uno donde corresponde Bien ¿Y el otro? ¿Qué otro? ¡El otro! A ver No estoy para jugar adivinanzas con usted Con permiso ¿Qué? Todo este tiempo pensando que este idiota Me iba a chantajear por lo que vi en el restaurante Y resulta que no se dio ni por enterado el subnormal Victoria Todo sigue viento en popa Este hummus está espectacular Dime la verdad Bueno Creo que le falta un poco de brillo ¿Brillo? Sí Unas cinco gotitas más de limón Y quedaría perfecto ¿Algo más, maestro? Menos aceite Para que haga inconsistencia Bueno Gracias No sabes cómo me ayudan tus consejos No seré una profesional Pero disfruto mucho el arte culinario Algo más que tenemos en común Cuando me separé de mi ex marido Encontré en la cocina Un lugar seguro Fue Una terapia ¿Era eso? O vengarme de él Pero no soy vengativa Yo sí Te tengo una propuesta A mí siempre me llegan invitaciones Para cumbres O eventos gastronómicos Y por lo general Y por lo general no voy Porque no tengo tiempo No tengo con quién ir Podríamos Escaparnos juntos ¿En hoteles cinco estrellas Todo pagado? ¿Mm? Me encantaría Pero no sé si sea conveniente Pero la pasaríamos muy bien Es tu esposa, ¿no? Hola Ay, mi amor ¿Cómo está tu tío Ramón? Igual que siempre Con sus benditos caballos Sí ¿Llegarás antes de las seis? Sí Estupendo Porque los Bugani Nos han invitado a cenar a su casa A las siete Ok ¿Estás cortante? ¿Tu tío te está apurando? Ajá Bien No te interrumpo más Te amo Francesca Para eso me llamas Ya habíamos quedado en lo otro Y ahora me dices que quieres cambiar Por favor Siempre es lo mismo contigo Francesca Te pido Te ruego Que hablemos de esto después ¿Sí? Por favor Muy bien Chao Estoy así todos los días Ya no encuentro relajo Ni en la cocina Tú eres mi único remanso Solo en ti encuentro la paz Por favor Ya hemos hablado de esto Lo que piensas Todo sube y todo baja Ya no te pido nada Solo déjame vivir Sigue tu camino y no te metas en mi vida Oye, Giro Oye, Giro ¿Tú estás durmiendo bien? Ay, claro, claro Giro, durmiendo como bebito Permiso Tenemos que buscar a alguien más Para el servicio Giro, no puede ser No puede ser Hablé con Julia ayer Estaba tratando de convencerla Para que regresara Ah, qué bueno Ojalá pueda venir Sí, ojalá Oye, ¿y de dónde Julie? De Recuay De Recuay Y eso, ¿cuántas horas queda de Lima? Como unas siete Amor, hace rato que estás con la tablet Y es que me dijeron que iban a publicar hoy mi entrevista Pero nada ¿Has revisado bien? Sí, mira Congresista baila con Motilín Sobre el precio del pollo Chaclacayo quiere independizarse del resto del país Bus interprovincial Sufre aparatoso accidente en la Panamericana Norte Ay, qué pena Pero nada de mí